Él es Jason Borges, protagonizó un total de 12 películas, mató a 167 personas, le mata con un machete, con un cuchillo, con una bordeadora, con sus propias manos y hasta con una corneta. A él lo mataron 10 veces, lo reiniciaron una, le gusta usar una máscara de hockey y también le gusta parecer de sorpresa. En este simpático video te voy a mostrar cómo evolucionó la saga desde su primera película en 1980 hasta su última película en el 2009. Por eso hoy, entre los resumos y lo más, la evolución de la saga de Viernes 13. La cosa empezó con el director de cine, Sean Cunningham, que ya había dirigido varias películas que eran o comedias o mezclas de terror y erotismo como The Art of the Marriage, Together, Caso de los Asesinatos de la Luna Llena, He Comes the Tigers y Los Huérfanos de Manny. Y en el 72 se produjo la ópera prima de Wes Craven, La Última Casa a la Izquierda. Pero la vida de Don Cunningham cambia cuando se estrena Halloween, la de John Carpenter. Que en la historia de la saga ya la conté en otro video y si no lo vieron se los dejo ahí arriba. El Sean Cunningham vio que Halloween se hizo con muy poca plata y recaudó millones, entonces pensó en hacer una película exactamente igual. Halloween es making incredible money at the box office, let's rip it off. That is keeping it real. La única diferencia es que cambió la festividad, en vez de Halloween eligió Viernes 13. Y a pesar de no tener ni la financiación, ni el equipo, ni el guión, sacó un aviso en el diario promocionando la película. Esto hizo que se le acercaran distribuidores y con los distribuidores consiguió la financiación, con la financiación consiguió el equipo, después el guión y el 9 de mayo de 1980 se estrenó Viernes 13, parte 1. Viernes 13. La película trata de un grupo de jóvenes fumetas y promiscuos campistas que son asesinados uno a uno por un misterioso asesino. Que no es Jason, no, todavía falta para Jason. Y el asesino era, va, en realidad la asesina era, la mamá de Jason. Hola, soy Mrs. Voorhees. Tenía un hijo que murió ahogado porque los campistas estaban boludeando, entonces vuelve al campamento a matar campistas, y en total mata 9 personas, siendo la Viernes 13 con menos muertes de la franquicia. La sobreviviente fue Adrian King, que no volvió a ser nada más importante que Viernes 13. A diferencia de su compañero de elenco, un jovencísimo Kevin Bacon, que después de esta película protagonizó muchísimas más. Y ya que paré todo, vamos al momento en que le pido que se suscriban. Este momento de mierda, siempre. Métanle una suscribida a este canal, y una me gusteada a este video, y una compartida, y una me gusteada, y una retuiteada, y una instagrameada, y síganme en Twitter que tengo Twitter en Instagram, que tengo Instagram. Sigo. La diferencia entre Viernes 13 y Halloween no es solo con el nombre. ¿No? No. Don Cunigan tuvo que diferenciarse en algo más para que no digan que su película es una copia. ¡Una burda copia! Que esa diferencia es la sangre. En la primera de Halloween no hay ni una gota de sangre, y acá hay muchas. Y todos los efectos estuvieron a cargo de Tom Sabini, que ya había trabajado en Dead Engine, en Dead Dreams, y con Romero en Martin y en El Amanecer de los Muertos. En fin. Ah, y seguiremos otra similitud entre ambas franquicias, es que las dos tienen temas muy característicos. El de Halloween, compuesto por el mismísimo Carpenter. Y el de Viernes 13, compuesto por Harry Manfredini. Where she's saying to herself, kill her mommy. Kill her mommy. Kill her. I just went, and I took the consonant sound of the K, K-I from Killer, and M-A from Mommy. I went up to a microphone and just went, K-Mah. It ended up coming, K-K-K-Mah, Mah, Mah, Mah. Viernes 13 se estrenó, y obviamente a los críticos no les gustó. Thank you. To the critics. Primero la gente sí, porque con un presupuesto de 550 mil dólares, juntó casi 60 millones. Y eso significa que se viene una larga, pero larga saga. Lo complicado de hacer una secuela es que la villana principal había muerto, la habían decapitado. Halloween Resurrection nos demostró que no importa que decapiten al villano, siempre hay una solución. Pero acá le encontraron una vuelta, una vuelta que sería fundamental para la franquicia. Al final de la 1, después de que la chica sobreviviente le corta la cabeza a la señora Burke y está re tranquila en el bote, pasa esto. Ese es Jason, enojado, enojadísimo por el asesinato de su madre, e interpretado acá por el actor Ari Ledman. El primer actor en hacer de Jason y que actualmente tiene una banda de punk rock que se llama First Jason. Entonces la 2, ambientado un par de años después de la 1, presenta a un Jason que mágicamente creció y quiere matar a más campistas. ¿Por qué Jason está vivo y crecido? Es una pregunta que quizás encuentre su respuesta en la parte 9, donde se sugiere una conexión con el universo de Devil Dead. Pero eso te lo cuento después. Acá Jason arranca matando a la sobreviviente de la película anterior, que la idea era que sea la protagonista de esta, una nueva Jamie Lee Curtis, ¿no? Pero parece que pidió mucha guita, entonces la mataron en la primera escena, aunque ella se enteró en el set que le iban a matar. Y además, este Jason mata 11 personas más. Esta película no está dirigida por Cunningham porque no estaba muy orgulloso de ser el director de estas películas, ¿no? Obviamente ignoraba el impacto cultural que iban a tener. Así que, por ese momento, se quiso desligar de la saga. Spoiler, ya va a volver. Va a volver con el caballo avanzado. El que quedó a cargo en el rol de productor fue Frank Mancuso. E iba a ser el productor por lo menos hasta la octava parte. Todo lo malo y todo lo bueno de la saga de Viernes 13 es responsabilidad de este hombre. El director de esta secuela fue Steve Miner, de quien ya hablé en el video de Halloween porque dirigió Halloween H20. El Jason de esta entrega fue Steve Daskewicz con máscara y Warrington Gillette sin máscara. Y la máscara todavía no era la máscara de hockey, era una bolsa con un agujero. Medio parecido a la película esta de terror al anochecer. A esta película le fue bien, pero no tan bien como la anterior, con un presupuesto de un millón de dólares junto a más o menos 20. Igual todavía seguían siendo películas rentables, entonces hicieron Viernes 13 parte 3. Ahora, en 3D. El 3D era algo que se había puesto de moda en los 50 con películas como Man in the Dark. Cause of Wax. Hasta los 3 chiflados tuvieron su corto en 3D. En los 80 se vuelve a poner de moda. Jaws 3D. The third dimension. Y en los 2000 también se puso de moda, pero es algo que nunca terminó de funcionar. Let's see that... Wow, let me show you. This is like 3D. Howdy boys. Acá usan el 3D para momentos tales como mostrar este bate de béisbol, este coso, este yo-yo y estos malabares. Pero también muertes espectaculares como esta. Y esta que es mi favorita de toda la saga. En total, 12 muertes en toda la película. Viernes 13 parte 3 estuvo nuevamente dirigida por Steve Miner y Jason fue interpretado por el doble de riesgo Richard Brooker. La idea era que la sobreviviente de la película anterior, I Miss Steel, protagonizara esta. Pero la piba no quiso. Después de Viernes 13 actúa en varias películas como Día de los Inocentes y actualmente es terapeuta matrimonial. Jason, la madre está hablando con ti. Entonces la historia fue por un camino más convencional. Ambientado un día después de los sucesos de la película anterior, o sea un sábado 14, Jason vuelve a matar a los campistas. Lo importante de esta tercera parte no es el 3D, sino que es la máscara de hockey. Acá aparece por primera vez y esta es la primera vez que vemos a Jason con máscara. Algo que iba a ser fundamental para la cultura pop, porque Jason Borges no solo protagonizó películas, sino también protagonizó videojuegos, muchos videojuegos. Incluso apareció en el Mortal Kombat. También protagonizó cómics, libros, entrevistas rarísimas. Jason. ¿Cómo estás? También hay figuras de acción, remeras, peluches y todo tipo de cosas con su cara. Incluso películas hechas por los fans como Never Hike Alone, que trata de un tipo que va a explorar el Crystal Lake y se cruza con Jason. Y Borges, que trata de unos delincuentes que se esconden en el Crystal Lake. Pero bueno, volviendo a la saga. La idea era que la 3 sea la última de la saga. Pero obviamente no lo fue. El 13 de abril de 1984 se terminó la cuarta parte y mi favorita de la saga, titulada Viernes 13, capítulo final. Porque esta sí iba a ser la última, posta, posta esta vez que sí la última. Para esta altura el Gero Slayer estaba perdiendo popularidad, así que mejor terminar la saga en este punto. Estuvo dirigida por Josephcito, que antes había dirigido a Blue Dredge y The Power, y después dirigió Desaparecido en Acción e Invasión USA con el gran Chuck Norris. El Jason de esta entrega es el doble de riesgo Ted White y los protagonistas, Corey Fieldman, también conocido por Gremlins, The Goonies y Esteban y Me, y Crispin Glover, conocidísimo por ser, años después, Shorman Flight. La película trata de lo mismo de siempre. Jason, que fue asesinado en la película anterior, al final no estaba muerto, todo lo contrario, estaba vivo, vuelve para matar a más y más gente. En total, 13 personas. Y al final es asesinado por el pequeño Corey. Ah, esta escena de la cabeza resbalándose por el machete es un poema, viejo, un poema. El final de esta película queda abierto y medio parecía a Halloween 4, ¿no? Que si ibas a tener cuatro años después todavía. Parecía que el mal pasó al cuerpo del pequeño. Igual esta es la última película de la saga, ¿no? Porque se llama Capítulo Final, así que es la última, ¿o no? Friday, the 13th, Part 5, a new beginning. Si la película hizo plata, no importa que se haya llamado Capítulo Final, siempre se puede buscar la forma de seguir. Y viste que te dije que el género Slasher estaba pasando de moda. Bueno, volvió con todo en el 84 gracias a Freddy. Entonces Frank Mancuso dijo, si el Slasher volvió a estar de moda, entonces volvemos con Jason. En esta quinta entrega la idea era que el pequeño Corey sea protagonista, pero no pudo ser porque estaba ocupado filmando Unis. Así que, una vez más, el sobreviviente de la entrega anterior no puede volver a la saga. Hace un pequeño camión al principio solo para hacer un salto en el tiempo y llegar al mismísimo personaje pero más grande. Haciendo que sea imposible seguir la cronología porque esto ya estaría mentón en el futuro. El director fue Danny Steinman, que ya había dirigido una película porno rarísima llamada High Rise. Jason fue interpretado por Tom Morgan con la máscara y por Dick Whedon sin la máscara. Del elenco solo vale la pena destacar a Debbie Sue Voorhees, que tiene el mismo apellido que Jason. Y que este año escribió y dirigió una película llamada 13 Fanboy, que trata de actrices de películas Slasher reales que son asesinadas por un asesino. Viernes 13 de parte 5 empieza con unos pibes que reviven a Jason, pero no se entiende si es un sueño de Cory o es verdad, no sé, no queda claro. La cosa es que saltamos a un campamento donde un pibe es asesinado. Entonces el padre se hace pasar por Jason y mata a 17 personas. Irónicamente, al único que no mata es al asesino de su hijo. Obviamente la gente se decepcionó mucho, muchísimo con esta película porque Jason no es Jason, es un tipo haciéndose pasar por Jason. Pero nadie, nadie, nadie más decepcionado que el protagonista, John Shepard, que cuando se enteró que iba a interpretar a un paciente psiquiátrico pasó varios meses como voluntario en un hospital estatal para prepararse para el papel. Claro, lo que pasa es que cuando se empieza la producción de Viernes 13 no dicen que es Viernes 13, se les pone otro nombre para mantener el secreto. O sea, ni los actores saben. Entonces John Shepard le agarró el mambo de actor de método sin saber que era al pedo. En fin. La gente decepcionada porque Jason no era Jason. Entonces en la siguiente película tenía que quedar clarísimo que Jason volvía y además había que darle una lavada de cara a la saga. La idea no era reiniciar todo como hizo Halloween, no. La idea era seguir con la misma línea temporal pero cambiando el tono de la cosa. Entonces llamaron al director Tom McLaughlin que venía de dirigir One Dark Knight con el mismísimo Adam West. La indicación que le dieron fue simple. Metele más comedia. Y le metió. Porque la película empieza así, con una parodia a Jane Bond. Además presento un Jason mucho más sobrenatural. Una especie de máquina de matar que nada pero nada puede matarlo. Acá empezaría un poco la idea de este Jason inmortal. En la 3, por ejemplo, lo matan de un hachazo en la cabeza. Así nomás. Bueno, acá no lo matan ni en pedo con eso. La idea era que el sobreviviente de la película anterior protagonice esta. Pero parece que no aprendieron que eso es imposible. Nunca puede pasar. Y aparte, John Sherper no quiso volver ni en pedo. Estaba re caliente. Pasó un montón de meses en un hospital haciendo el personaje. Así que fue reemplazado por Tom Matthews. Que antes de eso había actuado en The Return of the Living Dead. Y Jason fue interpretado por CJ Graham. Que también actuó en el videoclip que hizo Alice Cooper para promocionar la película. Y Alice Cooper también actuó en película de terror. Actuó en Monster Dog. Dirigida por Claudio Fragasos. Quien le dediqué todo un video. Y que si no lo vieron se los dejo ahí arriba. Son Claudio Fragasos. La película va a lo mismo. Jason matando gente. Y en total mata 18 personas. Y después lo matan a él. Lo dejan ahí flotando en el lago. Todo listo para que vuelva en la séptima entrega. Hasta ahora millones más. Millones menos. Siempre le iba bien en taquilla. A Darnitica no le gustaba ninguna película. Pero eso no impedía que siguieran sacando partes. Viernes 13 parte 7 fue dirigida por John Carbacher. Que ya había dirigido a la 1 de Troll. Y Habitante del Sótano. Que esa fue escrita por Don Mancini. Guionista de toda la saga de Chucky. O sea, no está todo conectado. Y la protagonista fue Larr Park Lincoln. Y el Jason fue Kane Hodder. Esta séptima parte influenciada un poco por la saga de Freddy. Metió un personaje que pudiera hacerle frente a este Jason. E imparable e inmortal. Por eso Tina tiene poderes mentales. Inexplicable poderes mentales que nadie estuvo nunca en la saga de Jason. Y nadie nunca va a volver a tener en el futuro. Y a pesar de esto, Jason mata a 16 personas. Para la parte 8 llamaron al director guionista Rob Hedden que venía de dirigir Que es Brasil. Un documental sobre la película Brasil de Terry Gilliam. El Rob este se preguntó. ¿Las películas de Jason tienen que transcurrir sí o sí en Crystal Lake? No le respondieron. Entonces ambientó la historia en Nueva York. En un principio, el 75% de la película iba a transcurrir en Nueva York. Pero por cuestiones de presupuesto se le redujo muy poco haciendo que el título sea una estafa. Hay por lo menos dos grandes mentiras en ese título. Jason está interpretado una vez más por Kane Hodder. Siendo el primer actor en interpretar dos veces a Jason. En la película anterior murió ahogado y su máscara fue destruida. Ahora revive gracias a la electricidad y consigue una nueva máscara porque ¿quién no tiene una máscara de hockey en su casa? Revive y mata a 18 personas. Al final muere porque los desechos tóxicos lo convierten en un niño. No tiene sentido y menos sentido tiene que no sea igual al niño de la 1. Pero bueno, muere. Tanto Jason como las ganas de Fran Mancuso de seguir currando con la franquicia. Entonces deja esta para ser otra franquicia conocida, la de especies. Y con la partida de Mancuso, que mal que bien mantuvo viernes 3 en lo alto, se viene la decadencia de Jason. En la parte 9 quisieron hacer algo nuevo y, como suele pasar en estos casos, no funcionó. Jason aparece vivo y no se explica cómo pasó de ser un niño tirado en el subte a ser un adulto que tiene la máscara. Igual no es lo más incoherente de esta película. No, la cosa es que acá lo matan. Y descubrimos que Jason puede pasar su mal a otras personas y pasando de cuerpo en cuerpo en cuerpo en cuerpo, mata un total de 26 personas, convirtiendo a Jason 9 en la película que más muertes tiene en la franquicia. Pero la verdad es cualquiera, porque 10 fueron fuera de cámara. Y casi todas son con cuerpos poseídos por Jason, no por Jason, si cualquier cosa. La cosa es que al final Jason vuelve. Una vez más interpretado por Kane Hodder, que hasta hace un cameo sin máscara. Vuelve y lo mata. Y la que lo mata es la hermana. Ah, sí, porque tiene una hermana. Y acá parece que solo un familiar de sangre puede matar a Jason. Así que lo mata. Pero no está muerto, todo lo contrario. Porque al final, pasa esto. Lo único bueno de esta película es que anuncia el crossover más esperado por toda Latinoamérica Unida. Y hablando de crossover, ¿viste que te dije que había una conexión entre el universo de Jason y el universo de Evil Dead? Bueno, el director de esta película, Adam Marcus, dijo que metió varios easter eggs en Jason 9. Uno de ellos es el Necronomicon de Evil Dead. Contó que según él, Pamela Borges usó el Necronomicon para revivir a su hijo. Como no tenían los derechos de Evil Dead, no lo pudieron hacer más explícito. Así que quedó ahí como medio sugerido. El que quiere creer, que crea. Igual acá, lo importante, es otro crossover. Para Jason 9, volvió Sean Sean Cunningham como productor y con el caballo cansado. Cuestión que volvió Cunningham y compró los derechos de Freddy Krueger para ser el tan esperado crossover. Pero antes de eso, salió... Jason 10. Jason va al espacio. Y ya lo dije antes, cuando una saga llega al espacio es porque llegó el momento de darle un punto final. El director fue Jim Iza, conocido por hacer efectos especiales en Star Wars, episodio 6, Gremlins y Mirá Quién Habla también. Y Jason fue, una vez más, Kane Hodder, que repite su personaje por cuarta vez. Acá Jason mata 21 personas, siendo la viernes 13 con más muerte de la saga, sin contar las 9. La realidad ya no se llama viernes 13 porque los derechos se lo quedó otra productora. En fin, a la película le fue mal en todo sentido, porque bueno, ¿qué hace Jason en el espacio? Y convertir en una especie de, ¿qué es el robot? Pero bueno, sirvió para revivir el entusiasmo por Jason para el gran crossover. Freddy vs. Jason. Freddy vs. Jason. ¡Puedes ver tus besos! Hailing from Elm Street, the man with the killer right hand, the Springwood slasher, Freddy Krueger! Ladies and gentlemen, from Camp Crystal Lake, introducing the Tower of Power, Jason Voorhees! Esta es dirigida por Ronnie Yu, que antes había dirigido a la novia de Chucky. Y lamentablemente, Jason no está interpretado por Kane Hodder, que fue cambiado sin motivo alguno por Ken Kirsinger. Que había hecho de Jason en la 8 cuando lo atropella una... Por suerte, sí está Robert Englund haciendo de Freddy, pero de él voy a hablar en otro video, en el video de la saga de pesadilla. La que iba a participar, y al final no participó, fue Betsy Palmer. Fue la película de Jason que más recaudó en taquilla, obvio, pero nadie se volvió loco. Se planteó una secuela que nunca se terminó de filmar, donde iba a estar Jason, Freddy, y además iban a meter a Michael Myers, o a Letterface, o a Pinkhead. Lo más parecido a una secuela que tenemos es un cómic llamado Freddy vs. Jason vs. Ash. Y como quien no quiere la cosa, llegamos al 2009, el único reinicio de la saga. Después del éxito de la remake de La Masacre de Texas y de Halloween, decidieron hacer una remake de Viernes 13. En realidad, juntaron la 1, la 2 y la 3. El director fue Marcus Nispel, el señor remake, porque también dirigió la remake de La Masacre de Texas y la remake de Conan. El nuevo Jason fue Derek Mears, que también actuó en la remake de La Colina Tiene Ojos 2 y Depredators. Acá nos vuelven a contar lo mismo que nos contaron en la primera trilogía, y como era de esperarse, no le fue bien ni en la crítica, ni en la taquilla, ni en un carajo. Así que este reinicio quedó inconcluso, aunque Jason mató a 14 personas. Y hasta ahora, esta fue la última vez que se lo vio a Jason Borges en la pantalla grande. Algún día, ¿lo volveremos a ver? Ojalá que sí, porque es mi personaje favorito de la historia del cine de terror. Esto fue la evolución de la saga de Viernes 13, a tus amigos de la más. Si querés ver más evoluciones de otras sagas, te dejo algunos por los que no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.